Saludos amigos y amigas sean todos bienvenidos a su canal Celebridades de Hollywood. Adiós a una leyenda. Comenzamos. Con profundo pesar, comunicamos la lamentable noticia del fallecimiento del aclamado actor Burt Lancaster. Este ícono de la industria cinematográfica nos dejó, dejando tras de sí un legado imborrable en la pantalla grande. Reconocido por su talento excepcional, Lancaster protagonizó innumerables películas que abarcaron géneros y épocas, desde clásicos del cine negro hasta épicas históricas. Burt Lancaster, nacido el, fecha de nacimiento, inició su carrera en el mundo del entretenimiento como acróbata antes de ganarse el reconocimiento como actor. Su impactante presencia en la pantalla y su habilidad para sumergirse en una variedad de roles lo catapultaron a la fama en la década de 1940, y desde entonces se convirtió en una figura venerada en la cinematografía. Entre sus notables actuaciones se encuentran interpretaciones magistrales en películas como De Aquí a la Eternidad, que le valió un premio de la Academia, y El Mergantri, por la cual recibió otro prestigioso galardón. Lancaster no solo dejó una huella indeleble en el cine, sino que también contribuyó al séptimo arte como productor, demostrando su versatilidad y compromiso con la excelencia cinematográfica. El legado de Bourke Lancaster trasciende su presencia en la pantalla, ya que también se destacó por su activismo social y político. Su partida deja un vacío en la industria del entretenimiento y en el corazón de quienes apreciaron su talento y contribuciones a lo largo de los años. Aunque su ausencia deja un sentimiento de tristeza entre sus admiradores, su obra perdurará como testimonio de su habilidad actoral y su impacto duradero en el mundo del cine. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Bourke Lancaster en este momento difícil. ¡Que descanse en paz! Bourke Lancaster, nacido el 2 de noviembre de 1913 en Nueva York, Estados Unidos, fue un actor, productor y acróbata que dejó una huella indeleble en la industria cinematográfica. Su historia es la de un hombre multifacético cuya vida abarcó desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una leyenda de Hollywood. Antes de entrar en el mundo del cine, Lancaster tuvo una infancia en East Harlem, donde creció en un ambiente modesto. Desarrolló un interés temprano en el deporte, particularmente en el atletismo y el boxeo. Su habilidad atlética lo llevó a estudiar en la Universidad de Nueva York con una beca de atletismo, pero abandonó sus estudios para unirse al circo como acróbata en la década de 1930. Esta experiencia circense le proporcionó una destreza física única, algo que más tarde se reflejaría en sus escenas de acción en el cine. El verdadero giro en la vida de Lancaster ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, donde sirvió en el ejército de los Estados Unidos. Después de su servicio militar, se encontró buscando una nueva dirección en su vida y decidió probar suerte en el mundo del entretenimiento. Su imponente presencia y carisma lo llevaron a la actuación, debutando en Broadway en 1946 en la obra A Sound of Hunting. Este fue el punto de partida de una carrera actoral exitosa. Su primera incursión en el cine se produjo con la película El halcón y la flecha, 1948, pero fue con De Aquí a la Eternidad 1953 que Lancaster alcanzó la fama mundial. Su actuación como el sargento Worden le valió un premio de la Academia, consolidando su posición en la industria cinematográfica. A partir de ese momento, Lancaster protagonizó una serie de películas notables, incluyendo El Mergantri 1960, por la cual ganó otro premio de la Academia como Mejor Actor. A lo largo de su carrera, Lancaster demostró su versatilidad al abordar una amplia gama de géneros, desde películas noirs hasta comedias y dramas históricos. También incursionó en la producción cinematográfica, estableciendo su propia compañía, Norma Productions, en 1948. Su compromiso con la calidad cinematográfica le valió el respeto tanto de la crítica como del público. Además de su éxito en la pantalla, Word Lancaster fue conocido por su activismo social y político. Participó activamente en causas que apoyaban los derechos civiles y la justicia social, utilizando su plataforma para abogar por el cambio positivo en la sociedad. Word Lancaster continuó actuando hasta sus últimos años, dejando un legado duradero en la cinematografía. Falleció el 20 de octubre de 1994, pero su influencia perdura a través de su extensa filmografía y su impacto en la industria del entretenimiento. Su vida es un testimonio de determinación, versatilidad y dedicación al arte, y su contribución al cine sigue siendo recordada y apreciada por generaciones de amantes del séptimo arte. Word Lancaster protagonizó una amplia variedad de películas a lo largo de su ilustre carrera, explorando diversos géneros y demostrando su versatilidad como actor. Aquí te proporciono una selección destacada de algunas de sus películas más significativas. De aquí a la eternidad, 1953, esta película dirigida por Fred Sinemann es una de las obras más icónicas de Lancaster. Interpretó a Serge Ant Milton Worden y ganó el premio de la Academia al Mejor Actor por su actuación. La película, ambientada en la víspera del ataque a Pearl Harbor, exploró las complejidades de las relaciones humanas en un contexto militar. El halcón y la flecha, 1950, en esta película de aventuras dirigida por Jack Turner, Lancaster interpretó a un habilidoso arquero llamado Dardo Bartoli. La trama gira en torno a la lucha contra la opresión y la injusticia en la Italia medieval. Marty, 1955, aunque no protagonizó esta película, Lancaster desempeñó un papel crucial como productor. Marty, fue una película clave en la historia del cine independiente y ganó el premio a la Mejor Película en los Premios de la Academia. La película narra la historia de un solitario carnicero de Nueva York en busca del amor. Elmer Gantry, 1960, Lancaster entregó otra actuación magistral en esta película dirigida por Richard Brooks, por la cual ganó su segundo premio de la Academia al Mejor Actor. Interpretó a Elmer Gantry, un carismático predicador evangelista que utiliza sus habilidades para alcanzar la fama y la fortuna. De repente, el último verano, 1959, en esta adaptación de una obra de Tennessee Williams dirigida por Joseph L. Mankiewicz, Lancaster compartió pantalla con Katarine Purn y Elizabeth Taylor. La película explora temas oscuros y psicológicos en la historia de una mujer joven y traumatizada. Veracruz, 1954, esta película del género western, dirigida por Robert Aldrich, cuenta con Lancaster en el papel de Joe Erin, un aventurero y tolero que se ve envuelto en la Revolución Mexicana. La película destaca por su acción y por la colaboración entre Lancaster y Gary Copper. La noche del cazador, 1955, aunque inicialmente no fue un gran éxito de taquilla, este thriller dirigido por Charles Loughton se ha convertido con el tiempo en una obra de culto. Lancaster interpretó a un malvado predicador con tatuajes en los nudillos que persigue a dos niños en busca de un tesoro escondido. Estas películas representan sólo una fracción de la extensa filmografía de Burt Lancaster. Su carrera abarcó décadas y su capacidad para asumir una variedad de roles contribuyó a su estatus como uno de los grandes actores de la época dorada de Hollywood. El tren, 1964, dirigida por John Frankenheimer, esta película bélica se basa en hechos reales durante la Segunda Guerra Mundial. Lancaster interpretó a Le Vich, un miembro de la resistencia francesa que intenta sabotear un tren lleno de obras de arte robadas por los nazis. Judgment at Nuremberg, 1961, aunque su papel en esta película dirigida por Stanley Cramer fue secundario, Lancaster compartió pantalla con un elenco estelar en este drama legal que aborda los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. El tren de las 310-1957, este western dirigido por Delmer Dubs presenta a Lancaster como un bandido encantador que es capturado por un ranchero, interpretado por Glenn Ford. La película es un clásico del género y destaca por la dinámica entre los dos personajes principales. El hombre de Alcatraz, 1962, en esta película biográfica dirigida por John Frankenheimer, Lancaster interpretó a Robert Stroud, un prisionero de Alcatraz que se convierte en un experto ornitólogo. La actuación de Lancaster fue aclamada y la película recibió varias nominaciones al Oscar. Local Hero, 1983, aunque es conocido principalmente por sus roles en las décadas de 1950 y 1960, Lancaster continuó trabajando en la industria cinematográfica hasta su retiro. En esta comedia dramática dirigida por Bill Fawcett, interpretó a un petrólero que juega un papel fundamental en un plan para comprar un pueblo escocés. Amigos, gracias por ver este video hasta el final. Si el video les gustó, no olviden suscribirse al canal y dejarnos su like, eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.